La tarde de este viernes, una familia habitante de la colonia La Aurora riñó a golpes por la disputa de un predio ubicado sobre la calle Salvador Galindo, causando la movilización de las autoridades y cuerpos de auxilio. El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas, cuando Patricia de la Cruz Álvarez, de 42 años, llegó a la vivienda en disputa y se introdujo con todo y vehículo, desafiando a quienes eligieron propietarias del predio. La mujer, que se ostentó como elemento de tránsito municipal, pretendía intimidar con su uniforme, sin embargo, esto poco les importó a las contrarias, quienes no dudaron en abalanzársele a los golpes. Severamente lesionada, terminó Patricia, que como pudo, pidió ayuda de sus compañeros, causando la movilización de agentes de la policía, que llegaron a calmar los ánimos y poner orden en la situación. Para médicos de bomberos, por su parte, atendieron a Patricia y determinaron que presentaba contusiones de consideración, por lo que era necesario llevarla de urgencia a un nosocomio, siendo trasladada al hospital universitario. Ambas partes recibieron orientación legal para proceder judicialmente y que sea la autoridad quien determine quién es el propietario legítimo del predio en disputa, tratando de evitar otro conflicto como este. Para Telezócalo, Daniel Revilla.